Obviamente nosotros vamos en una gran alianza, una gran coalición de izquierdas con PT y Convergencia. Ellos van a tener también sus métodos, ellos van a tener sus precandidatos, ellos van a tener sus propuestas. Ya cuando nosotros tengamos nuestras propuestas, si en una mesa de negociación están de acuerdo en la propuesta de nosotros, pues será el candidato. Si no, bueno, nos iríamos a una encuesta con ellos también, con el que esté mejor posesionado y es el que sería el candidato a diputado o diputada o senador o senadora de la República. Para eso también yo estoy convocando a todos los terroristas, sea C. Sosa, sea C. Chavira, sea C. cualquier terrorista, a la reconciliación. A la mesa de diálogo, a trabajar unidos para el 2012. Que dejen y hagan su tregua de intereses personales a un lado y que todos conjuntos vayamos a participar en el 2012. Inclusive, si ellos quieren inscribirse, la convocatoria está abierta para cualquier militante del PRB. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.